En Guapa siempre encontrás los mejores accesorios de la temporada. Últimas tendencias y los clásicos de siempre. Pashminas, bandoleras, sobres, accesorios para el pelo y gran variedad de acero. Además, los mejores diseños hechos a mano de la soledad de Ramón. Esta y muchas marcas más, encontralas en Guapa. Moda y accesorios. San Martín 898. Marcos Juárez. Seguinos en Instagram y Facebook.